... Quinchemalí es un pequeño pueblo distante a 30 kilómetros de la ciudad de Chillán... ...tierra de alfareros de greda negra... ...elemento que le ha dado fama a nivel internacional... ...también la agricultura, especialmente la cereza. El día de hoy hemos llegado a visitar este pueblo por un motivo muy especial... ...ya que uno de sus pobladores más queridos y longevos se encuentra de cumpleaños... ...cumple 100 años, se trata de Don Juan Fuentes Arias. El señor que aparece en pantalla es un tierno abuelito de Quinchemalí... ...Don Juan Agustín Fuentes Arias, quien recientemente cumplió 100 años de vida... ...a los que no cualquiera llega. Para celebrar este hecho, su familia decidió hacerle una fiesta de cumpleaños... ...pero agregando una actividad especial... ...puesto que el compañero es un suboficial mayor de carabineros en situación de retiro. La familia concurrió al retén de la localidad... ...y con la ayuda de ellos, este bondadoso señor volvió a vestir el verde uniforme. Vamos a estar nosotros siempre ahí atentos con ustedes, como siempre lo hemos estado... ...le deseamos un abrazo inmenso y feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Este ex carabinero celebró su cumpleaños número 100... ...rodeado de su familia y amigos en su casa en Quinchemalí. Durante nuestra visita, Don Juan Fuentes se recuerda... ...y nos relata algunas etapas de su vida en la institución de las carabinas cruzadas. Y ahí tuve contacto con los argentinos. Arriba en una laguna que dirige Argentina con Chile. Y por ahí entonces nos encontramos con los personales de Argentina. Mira, como amigos, gente de una casa a otra de Argentina... ...ellos ven, pasaban las reglas, las reglas de China. Y se veían, venían acá, acá tomábamos 11, a veces yo la esperaba con gallina. Y nos pasábamos bien. Era como un embambrado, en los hermanos. En su cumpleaños también recibió un saludo de parte del Círculo de Carabineros en Retiros de Chillán... ...a través de su presidente, Don Carlos Villablanca. Y este año nosotros no podíamos estar ajenas a ellos, ¿cierto? Que como organización que somos, una corporación acá... ...es un círculo de cadeneros que se ve en Retiros de Chillán... ...donde él es socio del año 1964. Nos hicimos presentes. Le llevamos también a un cuadro, una foto recordatoria... ...para que él la tenga y su familia. Donde todos hay, la agrupación, la gente, le demostraron mucho cariño... ...que a él le tiene, ¿cierto? Y el respeto. Y nosotros, mientras él esté con vida... ...vamos a estar constantemente yéndolo a saludar a él, a su familia. Y eso nosotros nos satisface, ¿cierto? Como organización, de que sea un socio nuestro... ...o socios nuestros que estén ahí brindándole... ...a la comunidad, todavía a sus experiencias... ...y donde la comunidad les está retribuyendo con cariño, afecto... ...como quedó demostrado ese día. Con su corazón lleno de orgullo... ...por haber pertenecido a una de las instituciones armadas... ...más prestigiosas del mundo... ...se dispone a efectuar un patrullaje... ...con los carabineros del retén Quinchamalí. ¡Más prestigiosas del retén Quinchamalí. ¡Más prestigiosas del retén Quinchamalí. ¡Más prestigiosas del retén Quinchamalí. Hicimos las diligencias y pudimos conseguir... ...una vestimenta uniforme para poder recordar a sus familiares... ...cuando él, ni su hija mayor, era un gran carabineros. Nosotros, como retén Quinchamalí... ...también quisimos hacerlos presentes en su cumpleaños... ...y concluir hacia donde la familia... ...y poder llevarle un obsequio y entregárselo personalmente... ...y celebrar esos 100 años conjuntamente con él... ...y a la misma vez, no podía ser menos... ...nosotros como carabineros y jefe retén de Quinchamalí... ...le dimos un gran paseo en su carro policial... ...y poder sentirse él como carabinero... ...y poder recordarle a sus familiares... ...lo feliz que se siente ser él... ...carabinero hasta el momento. Por eso, nosotros como carabineros... ...lo sentimos gratos... ...de tener un subicial mayor... ...que haya cumplido 100 años... ...acá en el sector de Quinchamalí. Vino mucha gente que estaba... ...muy encantada de haber participado en su cumpleaños... ...había mucha gente que me dijo... ...que le da una pena no haber participado... ...por eso lo tratamos de homenejar ahora en vida... ...porque uno como sus padres... ...tiene que hacerle todos sus cariños pero en vida... ...no después cuando uno no está. Yo creo que él estaba feliz... ...feliz con eso porque... ...yo creo que... ...se le llenaba el corazón... ...vestirse de uniformado... ...y un uniformado me contaba a mí... ...lo que pasa es que nosotros los carabineros... ...siempre llevamos el carabinero adentro... ...entonces a él no se le olvida eso... ...entonces yo creo que él estaba muy feliz... ...muy feliz de estar... ...andar con uniforme... ...vasear... ...y que su compañero lo llevaran... ...yo creo que él no cabía en sí de todo eso. Él hizo un grupo que se llama Adulto Mayor La Esperanza... ...él y mi mamá... ...ellos dos hicieron ese grupo de La Esperanza... ...Adulto Mayor... ...con una señora de Chile... ...eso lo formaron entre los dos. ...es muy bonito... ...si me muestra... ...todo el trabajo que hizo mi tata... ...durante... ...que ha hecho hasta... ...bueno ya está retirada ya pero... ...que hizo durante toda su vida... ...cuando fue dirigente... ...carabinero... ...y aquí... ...aquí mismo en Quintamalí... ...la gente que lo recuerda de años... ...entonces... ...encuentro que hizo una... ...ha hecho una labor maravillosa... ...y por eso... ...la gente lo quiere y lo vino a ver para su cumpleaños... ...y así fuimos armando... ...hablé con el cuerpo de carabineros de acá... ...de Quintamalí... ...ellos... ...ellos... ...hicieron todas las gestiones... ...para poder vestirlo de carabineros... ...y de ahí se dio ese resultado... ...de que él... ...estuviera vestido acá en el... ...le doy las gracias también al círculo... ...porque... ...el círculo de carabineros en retiro también... ...se portaron muy bien... ...ellos hicieron gestiones... ...y nos llegaron más regalos de esos lados... ...así que eso... ...también se agradece mucho... ...y así fue dándole vida y vida... ...al cumpleaños hasta que llegamos al día... ...el día que lo hicimos... ...el... ...el... ...que él a pesar de que se le olvidan algunas cosas... ...el recordar... ...que... ...que fue carabinero y que lo lleve tan adentro... ...es grande el orgullo... ...y él bueno... ...todavía se acuerda de nosotros... ...es una bendición para nosotros... ...tenerlo ahora y poder cuidarlo... ...poder... ...protegerlo... ...y todas esas cosas... ...todo lo que él hizo cuando nosotros éramos chicas... ...de mi suena... ...la mamá de Lloria... ...yo dije... ...para que no me quita la hija... ...poder... ...luego siguieron llegando autoridades... ...a reconocer en Don Juan Fuentes... ...la gran persona que fue como carabinero... ...como participante del club de Guaso... ...como dirigente vecinal... ...por su apoyo siempre al cuerpo de bomberos... ...por ser juez de distrito... ...también formador del club de adulto mayor... ...y en la recreación folclórica... ...ser famoso por el tamboreo de las guitarras... ...acompañando a las cantoras criollas... ...don Juan Fuentes... ...emocionado y rodeado... ...de sus seres queridos... ...quienes lo definen como un gran padre... ...y con un gran corazón... ...que siempre ha estado preocupado de su familia... ...todos coinciden... ...que ha sido una buena persona... ...y desean seguir cumpliendo años... ...a su lado... ...en un gran padre a con un gran padre... ...y finalmente pipe a la madre... Gracias.